El Palacio del Belvedere Aquí en Viena, Austria Es un cuarto para las 5 de la tarde Estamos viendo el frente y atrás están todos los jardines Si se ve atrás San Esteban, a ver si ahorita lo vemos La parte trasera del Belvedere Ahí en el fondo, lo que vemos es la torre De San Esteban Parte de atrás del Belvedere y sus jardines ¡Gracias! O sea, donde estos señores están sosteniendo el techo Por ahí subimos Y ahí en el primario están las obras de Dusta Clímides Todos los salas Lecho de oro Estamos tomando ya lo que es la ópera de Viena, ahí están, ópera, no, que la están ahí como restaurando. Aquí es donde se encuentra ubicado el edificio de la ópera, es que aquí es donde dicen que Mosa estrenó por primera vez el Requiem, su obra Requiem. Este es una fuente en la cual los turistas se retratan mucho, porque realmente es bello. El agua cae como si tocara una escuadra. Estamos en el interior de la ópera, como hace dos años estábamos, en París, ahora estamos en Viena. Estamos llenos de las calles aquí de Viena. Vamos a la estapa. En el fondo. Este es el monumento que hay a los soldados rusos, donde dicen que le pusieron una fuente porque como que no les agrada mucho, para que la opaquen un poco. Eso dicen, pero ahorita, a ver si nos podemos acercar. Estamos aquí en la glorieta, hasta donde está el monumento hasta los soldados rusos. Está exactamente ahí, ahorita nos vamos a atravesar. Bueno, ya estamos aquí. La tumba esta, bueno, la tumba, perdón. En el monumento, a los soldados. En el monumento, a los soldados rusos, en París, en París, en París... Palabra, a los soldados rusos. Gracias por ver el video.